No le doy el 4 Luego de aquí se le asustan las patas Del pantalón O déjale le doy el 4 Que le hace grande, le doy el 4 A ver, déjale le doy el 4 El 4 Un 4 creo que le va a quedar bien a este cuandillito Está muy grande Déjame ver si aquí tengo el 4 Si no hay Usted no le tengo algo de uno Pero ¿El 6 no te llevó? No El 6 es allá y el 6 es aquí Quíteme la cambra A ver, chiquitín Quíteme la cambra Quíteme la cambra Para sacar el cuandillito Quíteme el pantalón ¿Qué pasó? No, no, aquí con todo ¿Qué pasó? ¿Mamá? ¿Qué está aquí? ¿Este tiene todo en tu mundo? ¿Qué está haciendo? Siéntate, ¿qué está haciendo? Siéntate ¿Por qué? Siéntate Ahí está ¿Qué? 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 A ver, aquí hay 4 unidas A ver ¿Qué? Uh, pues Este es el chingazo Este está el chingazo Ah, ese parece choso Este está el chingazo Y descalzo Y descalzo Y descalzo No le doy F Encájese un Este es el chingazo Yo me la encajo Y tú A ver En el otro El otro chingazo El otro chingazo El otro chingazo Ya se llevó Ya se llevó Ahí está Oh 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 ¿Lo ahorcamos o qué? Ya se le hace así Para allá Ya, eso sí está chilo ¿Por qué están así como cuadradotes? Porque los indios andaban a gusto No tiene nada de estilo No tiene nada de estilo Sí, antes no había que Luis Vuitton y esa madre Este es el estilo Este es el estilo Este es el estilo de los cinglios No tiene corte esto No tiene corte No, güey, así es lústicamente No, pues es que agarraban cualquier Cualquier tela, güey No, es que desabrochenle el punto ¿De qué tela es? Parece... Es tela de juir No Parece estos dos Es tela de juir Es tela de juir Tamales Tela de juir Mire Jajaja Cállate, güey Mire Ahí está, mira El cinturón de Vuitton Este va ahí Este va ahí Este va ahí ¡Ay! ¡Qué hijo de su chingada! Ahí está, güey Ahí está, güey Que bonito Y los guaraches No, guaraches sí no tengo ¿Pues descalzo te va? No, me tengo Esta Le quedó el 4 A ver No se vaya a caer de la 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 Ya sí, bueno Ya sí Ese, güey ¿Ven qué estilo? Ese es, güey Ese es, güey Ese es Ese es Ese que no tengo Pues yo decía Que le quedaba mejor el 6 Pero si lo quieres No Sí, así, así ¿Está bien ese? Sí, así Ajustado Ajustado ¿Pero dónde agarramos uno para mí ahora? ¿Pero dónde agarramos uno para mí ahora? ¿Pero dónde agarramos uno para mí ahora? Uno para mí No, pues Se vuelve algo grande Yo ya no tengo Lejano ¿Cuánto cuesta ese? ¿Cuánto cuesta ese? 28 28 ¿Venderá la barra ¿Penderá la barra? Sí ¿A cuánto? ¿De 2 dólares? 2 dólares ¿Cuánto? 2 dólares En 2 dólares ¿De cuál quiere? ¿De qué? ¡Malonil y chiles Ford! Malonil y chiles Ford! Tengo que hacer el pelillo así para que para abajo ¿De cuál quieres amiga? ¿Cuánto quieres? Dos Bueno, por aquí abajo Este es de Chile Al puro Al puro chingazo, ¿no? Qué buena rola, qué buena pieza ¿Qué tal? ¿Toma de cerveza? Pero mezcal Ahora le pasa, ahí estamos Un minuto tinto Un minuto, un minuto ¿Te sientas blanco o qué? ¿Te sientas blanco o qué? ¿Te sientas blanco? ¿Tiene que ser descalzo o con tenis? Descalzo. No, no puedo. No, confirmamos, güey. Se tiene más pos... O sea, no lo puedo. Ah, qué borracho también. ¿De qué? ¿De el sembrero, no? Sí. ¿De verdad? Amor, amor sagrado. ¿Es velador o qué? Que así me lo habías jurado. ¿Tiene velador o qué? No. Una vez. Tú saliste igual que la otra. Ay, la otra, hijo. La otra. ¿Qué parece marioneta, Mayuto, güey? Los bigotes, güey. Eso tiene para los bigotes. Oye, no tiene para los bigotes. Es el pulmón. Nada más faltaba. Nada más faltaba. Nada más faltaba. Sí, pues sí. Ahí está, era. Ahí está. No, no, usted. Sí, güey. Sí, 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 sí. No, esto se va a quitar. No, esto se va a quitar, güey. De pacho, güey, compa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. No, espera, falta, falta, falta la papita. ¿Cuándo he visto un indio sin barba? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, güey. ¿Llevas con esto? Las veladoras faltan Y las flores Las veladoras y las flores El señor no vende flores Una bolsa para tu... Si por favor ¿Las dos veladoras? Las cuatro ¿Las cuatro veladoras por favor? Ahora si Vamos a hacer la ofrenda como debe ser ¿Has sido usado Nike? Si pues esta... Amigos no se usaba yo en el tiempo de los indios Los tenis Pero esta bien frio el suelo Y no es que la Virgenita Guelope no lo merezca Sino que tenemos que chambear Y si la garganta se va No hay chamba para todos Esta cabrón Pero vamos a hacer con todo respeto Una ofrenda para la Virgen de Guadalupe La Reina La de la Virgen de Guadalupe Necesito Este es el de la Virgen de Guadalupe Una de las que nos perturbe Esta es la de la Virgen de Guadalupe aquí está mi compa Mayokovita electo regateando con una pincha armada un brinquito así vamos a tomar? un brinquito pero como caminaban los indios tienes que personificarlo sabes que eres gringo vamos los niños vamos los niños vamos los niños vamos los niños vamos a dejarle ofrenda a la Virgen tienen que hacer las cosas bien dicen que si eres Juan Diego Cantín lo dicen aquí más respeto raza no a ver y tu que? no por favor ok pero el coche ahora si ya pagaste? gracias viejo ahí estamos hay un café aquí ay si es cierto no tiene basura? gracias gracias y las veladoras ahora si no nos vemos señora muchas gracias que les vaya bien que les vaya bien volando obviamente espérame 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 que niño Héctor traes un pinche desmadre hija hijo de tu puta y si rentamos un burro mandeme a tus órdenes a tus órdenes vamos pues porque no, esto no ahí esta ahora si seguimos estoy ahí ella 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 que es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está Mayocovita, mire también. Gracias. Saludos para toda la gente que se está reportando ahorita. Aquí al pariente también. Saludos viejón. Saludos. Estamos. ¿Qué pasó mi amigo? ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué peticiones le hiciste a la Virgen de Guadalupe? Salud. No más salud. Principalmente salud. Ya lo demás se consigue. Saludos para tu cachorro. Saludos. Saludos para Michoacán. Para Zamora Michoacán. Para el Band de Independencia. Para toda la raza de Zamora Michoacán. Para el Band de Independencia. De parte de su compa. Barrio Independencia. De parte de su amigo Mario El Quechoro Elgado. Aquí andamos en la ofrenda de la Virgen de Guadalupe. Saludos viejones. Sí, de verdad. Ahí va a salir en el video compas sin querer ahí. Saludos para la raza de Michoacán. Falta otra. Falta otra. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El Yocobito. No, pues también caminita. Póntale. 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 Oja. Saludos. Compa Diamante, saludos. Dejón. Desde Guanajuato. Por favor y Dios. Una saluda. Nos despedimos señores. Por fin. Aseguida. Despídete. Adiós